Música Me toca, es el turno de presentarles al ingeniero Walter Sánchez Moina, CEO de la empresa ABS Ingenieros, autor y desarrollador de los software de LTCAT, DirectCAT, Canrel y DINCEN, cuya innovación ha sido reconocida y galvanada en múltiples ocasiones. Cito a continuación algunos de estos reconocimientos. Premio Business Management Award 2019 en México. Este premio fue galardonado ABS por su excelencia e innovación en el desarrollo de los softwares especializados para ingeniería eléctrica. También tenemos el premio Century International Quality. Era 2018 en Suiza. ABS Ingenieros recibió este premio en la categoría oro por la excelencia e innovación. Otorgado por el grupo BIT, Grupo Juan, en asociación con la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, sin más preámbulos, creo que ya muchos de los presentes conocen al ingeniero Walter. Les cedo la palabra para que nos comente acerca del lanzamiento de la nueva versión del DLT-GAT. Ok, ingeniero Walter. Sí, buenas tardes Jenny, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, nuevamente aquí saludándolos. Antes que todo, quiero agradecer a los ponentes anteriores, al ingeniero Bautista, al ingeniero Chukimbalki, al ingeniero Bedoya, al ingeniero Linares, que nos han antecedido y creo que han dado una excelente exposición. Nos han ampliado los conocimientos técnicos, nos han compartido sus experiencias. Entonces, yo creo que toda la parte técnica, metodológica de cálculos, conceptos, ya lo han dicho ellos, ya me han quitado parte del trabajo de mi exposición, así es que voy a tratar de ser corto y voy a enfocarme básicamente en el uso del software y en algunas aplicaciones puntuales, porque tampoco por el tiempo podemos hacer todo lo que queramos hacer en el día. Bueno, entonces, cuando decidíamos, tenemos que hablar de líneas de transmisión, pues hace un momento en las exposiciones que nos comentaban los que me predecieron, hablaban de cálculos matemáticos para la parte mecánica, para la parte eléctrica. Entonces, esto es la catenaria, que ya se ha mencionado varias veces, y nuestro trabajo cuando tengamos que simular el comportamiento de la línea de transmisión es simular el comportamiento de las catenarias, o sea, de los conductores en distintos escenarios, distintas condiciones ambientales, según lo que exigen las normas técnicas o lo que se establezca según las condiciones de este proyecto y verificar, pues, primero, que el conductor cumpla con sus límites en la operación mecánica, que cumpla con las distancias mínimas de seguridad al nivel del suelo, que las cargas mecánicas transmitidas a las estructuras cumplan con los requerimientos técnicos de las estructuras o que no superen sus capacidades. Entonces, eso es el análisis en resumen que tenemos que desarrollar a través de esta herramienta de software, y es lo que hacemos con el DLTCAT. Lógicamente, para poder lograr eso, necesitamos información que forma parte del proyecto de la línea. Uno de los datos que necesitamos es precisamente la topografía, la información del terreno, el recorrido, datos topográficos del recorrido de la línea. Ya Wilmer habló cuál es la metodología, los criterios para definir una ruta de línea. Entonces, definimos la ruta de la línea y necesitamos esa información. Luego, necesitamos también tener los conductores, los conductores que vamos a utilizar para nuestro proyecto. El ingeniero Bedoya nos explicó, y el ingeniero Bautista también, los procedimientos y las metodologías que deberíamos tener en cuenta para determinar cuál es el conductor para nuestro proyecto. Y también necesitamos las torres, las geometrías de las torres. Ya comentaron también los criterios que hay que tomar en cuenta para definir las geometrías de las torres. Finalmente, nosotros sabemos que la línea tiene que recorrer sobre el suelo, sobre el terreno, y necesitamos el perfil topográfico, necesitamos saber dónde va la línea, y en función a eso haremos los análisis. Cuando hablábamos de cálculo de conductores, la ecuación que se aplica para poder determinar el estado del cable en distintas condiciones ambientales, es lo que todos conocemos como la ecuación de cambio de estado, que fundamentalmente define la longitud del cable en distintas condiciones ambientales, con distintos estados, con distintas hipótesis. Entonces, la ecuación de cambio de estado se reduce a definir la diferencia de longitudes que hay entre un estado y otro. Y esa diferencia de longitudes, en resumen, está determinada por dos aspectos. El comportamiento del conductor por la variación térmica, por la deformación del cable por variación térmica, por dilatación térmica, y la deformación o la contracción del cable por efecto mecánico, donde tiene que ver el módulo de elasticidad, y en el primer caso tiene que ver el coeficiente de dilatación térmica del conductor o del material del conductor que estamos utilizando. Entonces, eso se resumen desde el punto de vista matemático. Y con eso, tenemos que hacer la simulación, pues, del comportamiento de la línea. Hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para simular la línea. ¿Por dónde pasa la línea? Las distancias mínimas de seguridad que tenemos que cumplir a los elementos que cruzan la línea, carreteras, ríos, otras líneas, otras instalaciones, etc. La configuración de la línea, cuál es la configuración geométrica, y en función a eso vamos a tener la disposición de los conductores y vamos a poder verificar la posición del conductor en la condición de flecha máxima, verificando la distancia mínima, y esto nos va a permitir determinar el vano óptimo de nuestro proyecto. La posición del cable de guarda, eso es lo que nos va a poder determinar si es que cumplimos con el apantallamiento que se requiere para la línea en todo el recorrido. Entonces, todos esos análisis tenemos que desarrollar con un software y eso es lo que hace el DLTCAT. Lógicamente, también comentaron el cálculo de la máxima temperatura que debemos tener para la simulación de la máxima flecha. Entonces, el DLTCAT, por ejemplo, utiliza el estándar IEEE 738 para determinar la temperatura máxima del conductor que depende de algunos otros factores, de la máxima demanda, de la radiación solar, de la ubicación geográfica y otros temas. Que, por el tiempo, ya lo comentaron, ya me lo voy a comentar, solo les hago una referencia complementaria. Entonces, vamos a hablar específicamente ahora de algunas de las ventajas que podemos lograr con esta nueva versión del DLTCAT. Estamos hablando que necesitamos los datos del terreno para nuestro proyecto. Entonces, cuando hacemos la simulación podemos tener muchos escenarios. Hay un caso que siempre nos pasa cuando hacemos un proyecto nuevo. Necesitamos hacer el análisis de la línea desde el punto de vista mecánico y económico para distintos escenarios. Y para eso tenemos que trazar algunas rutas de la línea, de repente varias alternativas, y hacer un diseño preliminar para esas alternativas. Entonces, una forma práctica que usamos para esto es traer la data del Google Earth. Hacemos un trazo en Google y la idea es que esa información lo podemos llevar al software, la información de todos los tramos que estamos simulando y podemos analizarlo de una manera rápida y sencilla. Y esa es una de las ventajas que ofrece esta nueva versión del DLTCAT. Y eso es lo que les voy a comentar aquí con respecto a este software. Entonces, por ejemplo, aquí yo acabo de hacer un trazo preliminar de una línea, de una línea que podría ser en 220 kilovoltios. Supongamos, hipotéticamente, que vamos a interconectar Ollantaytambo con la ciudad de Cusco. Entonces, no sabemos por dónde va a ir la línea. Entonces, puede ser para un aspecto académico, puede ser para un estudio de factibilidad, un estudio preliminar para estimar costos de inversión. Hay muchos temas que tenemos que ver previo al diseño de la línea y esa es la parte de pre-factibilidad. Entonces, aquí lo que acabo de hacer es trazar una ruta de línea. Entonces, ¿cómo he trazado? Simplemente como uno puede usar el Google, entonces voy a trazar una ruta, digamos una alternativa, ruta 3, una alternativa. Y para esta ruta 3 vamos a definir, pues, digamos que salgo del Yantaytambo, trazo una ruta aproximada, lo voy a hacer manualmente así solo para efectos de demostración. Hago una ruta aproximada como una alternativa. Digamos que voy por esta ruta y llego a mi destino. Acá, a este punto. Ya está. Acabo de hacer un trazo simple de una línea en Google. Y es así como he hecho las otras alternativas, las otras líneas que están ahí. Entonces, esa información, lógicamente nosotros lo que hacemos es guardarlo, guardamos un archivo. Vamos a guardar aquí con el Google. Voy a guardar esto como una información. Ejemplo, LT220KB. Voy a llamar ese Cusco. Y vamos a guardar en archivo KML. Tenemos esa información. Entonces, vamos a ir ahora al deletecat. Voy a cerrar esto que estaba viendo previamente. Lógicamente, y eso es lo que manejamos, cuando voy a hacer un proyecto tengo que definir previamente la información técnica. O sea, qué tipo de estructura voy a emplear y para eso vamos a usar las bases de datos. Aquí, por ejemplo, yo he seleccionado una configuración 220KB que ya lo tengo definido que está asociado a unas bases de datos que son los modelos de estructuras, o sea, las geometrías, los tipos de soportes, los tipos de conductores que podría emplear para este proyecto. O sea, acá me refiero a las bases de datos que voy a utilizar. Ya estoy trabajando en Perú, he definido los datos. Acá podría ser el LT220KB, digamos, Ollantaytambo o al revés. El ejemplo creo que vale. Estudio de prefactibilidad, lo que sea necesario. Y como ya tengo definido las configuraciones, voy a cargar la topografía, pero esta vez voy a cargar un archivo del Google. Puedo cargar de un archivo de GPS en coordenadas UTM, puede ser desde un Excel, de un archivo texto, pero en esta vez voy a cargar de un archivo de Google en KML. Aquí está el archivo LT220KB. Ahí está la información. Recuerden, el Google cuando genera archivo KML solamente nos entrega la coordenada este y norte, X y Y. La altitud es una información que no entrega el Google. pero el DLT tiene un procedimiento interno que permite determinar la altitud en función a los datos que me entrega el Google. Entonces, lee la altitud y ya consigue esas alturas para todos los puntos. Entonces, aquí ya me entrega los datos en coordenadas geográficas, en coordenadas UTM. Hay que recordar también que el Google nos entrega los datos en coordenadas geográficas, o sea, en modo angular, latitud y longitud. Entonces, eso ya el software lo convierte, lo lleva a un formato de coordenadas UTM, un sistema cartesiano, definiendo la zona UTM lógicamente y ya tenemos la data dentro del software. Aquí lo que tenemos es básicamente un trazo de líneas, líneas que son poligonales dentro del Google. No son líneas todavía de diseño, simplemente son líneas poligonales, un archivo topográfico. Entonces, existe una opción en el programa que me permite convertir esta poligonal en una línea de trazo de ruta, en un trazo de ruta. Acá estoy convirtiendo la alternativa 1, voy a convertir también la alternativa 2, ya está. Entonces, tengo dos rutas alternativas, dos líneas posibles, podría agregar una tercera, como les dije, la cosa es que carguemos la data y tengo las dos rutas. Si yo veo el perfil aproximado de esta primera ruta, sería este de aquí, tiene una longitud de 47 kilómetros, aproximadamente, 47 kilómetros y medio. Esa es la ruta 1. Vamos a ver a la ruta 2. Esta es la alternativa 2. Vamos a seleccionar la alternativa 2. Ya está. Y voy a ver cuál sería el perfil de la alternativa 2. Es el perfil aproximado de la alternativa 2. La longitud de esta alternativa, 42 kilómetros. uno es un poco más extenso que otro, que es parte del análisis que hacemos cuando hacemos un estudio de factibilidad o prefactibilidad. El otro detalle es que como en el Google solo hemos trazado puntos, no tenemos los puntos intermedios. Pero toda esta data está en coordenadas UTM, coordenadas absolutas. Entonces, vamos a aprovechar que esto esté georreferenciado para poder obtener los puntos intermedios. Vamos a obtener los puntos intermedios y obtener la curva más fina del perfil topográfico. Eso lo hacemos también con el software. Estas alternativas que les estoy comentando son alternativas de la versión 2021. Estas alternativas no tenían en las versiones anteriores. Y por el tiempo me voy a concentrar en esta opción que es fundamental. Bien. Entonces, vamos a trazar las rutas intermedias. Para eso, puedo usar una opción de definir, editar el tramo. Voy a editar este tramo. Aquí está la lista de vértices. Como el Google verá, una poligonal no me ha puesto las etiquetas. Yo podría ponerle aquí los nombres de los vértices tranquilamente, para todos los puntos. Complementando la data que me entrega, que yo leí del Google. Solo voy a hacer para esta opción, para no dilatar el tiempo y ya está. Son 10 vértices. Ya le puse los vértices. Además, voy a pedir que lea los puntos intermedios también utilizando las herramientas del Google Earth a través del DLT. Entonces, vamos a colocar puntos intermedios cada 25 metros, aproximadamente, dentro del trazo desarrollado para esta ruta. Ahí está desarrollando la lectura interna. Dependiendo de la longitud de la línea puede demorar un poco. Ya está, ya terminó la lectura. Entonces, ahora vamos a ver cómo está el perfil. Podemos observar que tenemos ya un perfil mucho más detallado del recorrido de esa alternativa, alternativa 1. El alternativa 2 es este de aquí. Fíjense, esta es la alternativa 1 y esta es la 2. Estamos trabajando con las dos líneas simultáneamente. Aquí falta también intercalar los puntos intermedios. Vamos a ir entonces aquí a la planta y vamos a hacer lo mismo. Voy a editar este tramo y bueno, vamos a agregarle igual los puntos intermedios, pero acá voy a hacer cada 30 metros. Eso lo definimos nosotros según criterio. Definimos los puntos intermedios. Está leyendo o utilizando el Google de manera interna. Ahora vamos a ver cómo quedó. Ahí está. Este es el perfil topográfico. Entonces, ya tenemos los perfiles topográficos de ambos recorridos. Y voy a hacer el diseño de ambas alternativas para poder tener pues una solución final de qué resulta de este diseño. Como dijimos, esto es una línea en 220 kilovoltios. Es lo que vamos a simular. Para poder hacer el diseño rápido podemos hacer una distribución automática de toda la línea. Pero hay un detalle adicional. temprano cuando hablábamos cuando el ingeniero Chiquimbal que justo hacía referencia a las altitudes de la línea tenemos que tomar en cuenta que las condiciones ambientales de un proyecto sobre todo si es extenso y sobre todo cuando pasa altitudes o tiene cambios de altitudes muy fuertes las condiciones ambientales van a variar dentro del mismo proyecto. El Código Nacional Suministro 2011 en el caso del Perú por ejemplo nos plantea altitudes mejor dicho condiciones de carga para distintas altitudes. Podríamos utilizar eso como una referencia y definir las condiciones ambientales de nuestro proyecto. Digo como una referencia porque no es muy preciso lo más ideal lo más preciso sería que obtengamos datos estadísticos de la ubicación del proyecto o de las zonas por donde vamos a cruzar con el proyecto y en función a eso es definir las condiciones ambientales por zonas. Entonces lo primero que hay que hacer es definir las zonas o los sectores. Aquí yo preliminarmente ya definí tres sectores de hipótesis. Para cada sector se ha planteado cuatro condiciones ambientales. Condiciones de máximo viento, mínima temperatura, máxima flecha entendiendo que esta temperatura se puede calcular con los procedimientos que ya comentaron los ponentes anteriores puede ser utilizando el IEEE 738 u otro estándar. Entonces acá tendríamos que haber definido la temperatura máxima de operación de la línea. Igual para el sector 2 tendríamos que haber definido el viento. Vamos a suponer que aquí el viento en el sector 2 sea pues 104 kilómetros por hora a una temperatura sin hielo y que la mínima temperatura sea menos 10 o menos 5 menos 5 para no generar mucha carga y hielo 3 milímetros. Digamos una zona 3 vamos a suponer que esta zona para las zonas de mayor carga donde el viento sea también 104 pero el hielo tiene mayor espesor con temperatura menos 10 y espesor de hielo 10 milímetros. Entonces acabamos de establecer 3 zonas 3 sectores de hipótesis. Podríamos establecer 4 o 5 el programa puede manejar hasta 20 sectores entonces no hay problema y además para cada sector el programa puede a su vez manejar hasta 20 hipótesis. 20 escenarios aquí solo para la simulación estamos considerando 4 hipótesis y 3 sectores. Entonces tenemos las hipótesis ahora nos falta determinar dónde aplica cada hipótesis cuál es la zona que corresponde aquí en el proyecto para cada una de esas hipótesis. Esa es la otra fase tenemos que definir la zonificación del proyecto para este perfil en particular podríamos decir igual para el ojo que estamos aplicando la misma hipótesis o este de aquí que me parece más bonito. Para este caso particular tenemos el proyecto empieza en 2822 de cota altitud y termina en 4300 metros sobre el nivel mar. Bueno, no termina tiene una altitud máxima de 4300 que debe ocurrir en alguna parte del recorrido de la línea. entonces si vamos pensando con lo que establece el código que nos da parámetros ambientales para altitudes menores a 3000 otro para 3000 a 4000 y otro parámetro de 4000 a 4500 podríamos aplicar ese criterio en este proyecto. Entonces voy a definir los rangos de las zonas en el perfil topográfico. Digamos que el primer tramo sea desde el inicio hasta la acumulada 12000 debe caer por acá pero quiero que este rango solo abarque desde 2800 metros porque el proyecto es de 2822 donde de 2800 o si quieren pueden poner menor no hay problema hasta 3000 metros que es el primer rango que establece el código nacional. Y en este rango le voy a poner perdón voy a agregar aquí varias zonas voy a agregar varias zonas primero si no no voy a poder definir ya está. Entonces decía desde cero hasta 12000 o hasta el kilómetro 12 vamos a trabajar de altitudes de 2800 hasta 3000 metros y aquí le voy a aplicar las hipótesis que corresponden al sector 1 voy a hacer otro rango igual de 0 a 12000 y vamos a aplicar desde 3000 hasta 4000 hasta 4000 aquí estoy trabajando por altitudes y voy a aplicar la hipótesis del sector 2 y otro rango digamos de 0 a 10.000 al kilómetro 10 y a partir de 4000 metros una altitud de 4000 metros hasta 4500 y esto corresponde al sector 3 los aplicamos voy a activar aquí la opción de mostrar los sectores lo que acabo de hacer es sectorizar este primer tramo y definir qué hipótesis o qué grupo de hipótesis va a aplicar el software a cada sector según altitudes ahora me falta la segunda parte podría aplicar otro sector más entonces vamos a aplicar un 4 sector 4 fíjese que el sector este sector está en el rango de seguramente de 2800 a 3000 o 3000 a 4000 entonces voy a agregar un sector más aquí y podría empezar de repente de 10.000 no tiene que ser exactamente lo que aquí trabajamos es con rangos hasta el último punto hasta 4000 48000 que es la longitud o el kilómetro máximo de la línea y esto abarca de altitudes de 3000 hasta 4000 metros y aquí vamos a aplicar las hipótesis del sector 3 entonces noten que podemos definir todos los criterios de sectorización que quisiéramos para nuestro proyecto para todas las variables o variaciones de condiciones ambientales que podrían ocurrir en nuestra línea esto es particularmente importante en líneas largas o de repente también líneas primarias cuando tenemos tramos de distintos o distintos tramos dentro del mismo proyecto y acabamos de definir la sectorización por condiciones ambientales de nuestro proyecto lo que continúa a partir de aquí es básicamente la distribución de estructuras o sea el diseño de la línea ya el software tiene varias herramientas para eso vamos a simular a ver cómo sería una distribución rápida una simulación rápida de diseño de línea con los criterios que acabamos de definir entonces el siguiente paso sería definir los elementos que vamos a utilizar en nuestro proyecto para este caso voy a hacer algo simple voy a seleccionar algunos elementos típicos las torres tipo A ST que ya lo tengo en la base de datos y también vamos a agregar los cuerpos los cuerpos que podríamos utilizar para este proyecto estas bases de datos que estoy recuperando están definidos en esta configuración o sea estructuras y soportes estoy hablando de esta base de datos el software tiene otras bases de datos para otras condiciones o para otros países para otras normativas toda la base de datos son editables uno lo puede crear lo puede modificar puede crear su propia base de datos lo puede personalizar tiene todas las opciones de edición todo eso se maneja aquí en base de datos en la opción de edición de base de datos aquí por ejemplo voy a cargar de 500 KB esa es otra base de datos voy a cargar por ejemplo una base de datos de México distribución y así sucesivamente entonces eso es en base de datos hay múltiples opciones que podemos aprovechar del software para poder crear bases de datos nuevas es precisamente lo que comentaba el ingeniero Onel temprano cuando hablaba de aplicación del software en la parte educativa y ellos hacían adaptación de normativas creando bases de datos para la normativa boliviana entonces todo eso se puede hacer ahorita vamos a usar las bases de datos que ya existen que ya acabo de configurar y lo único que estoy haciendo es seleccionar los elementos que voy a usar para mi proyecto puedo seleccionar una parte ahora cuando necesite en otro momento puedo seguir agregando más elementos lo mismo vamos a hacer con los conductores entonces aquí voy a agregar conductores bueno aquí tengo PGB doble vamos a seleccionar una un conductor de una base de datos de conductor ACSR hay muchos archivos que puede manejar el software en este caso voy a seleccionar ACSR digamos el conductor en ya está ACSR y además necesito un conductor OPGB doble entonces para el cable de guarda voy a recuperar un OPGB doble 48 para el cable de guarda vamos a aplicar esos dos conductores en nuestro proyecto y finalmente antes de hacer el diseño o la distribución definimos las consideraciones propias del proyecto nivel de tensión 220 kilovoltios potencia nominal vamos a suponer que 100 megavatios capacidad de transmisión máxima recuerden que la potencia máxima de diseño es un factor determinante para el cálculo de la temperatura máxima del conductor ese cálculo se hace con esta opción ese cálculo de Ampacity que el software utiliza el estándar de 77738 para nuestro caso asumimos que ya lo hemos hecho para no dilatar mucho el tiempo entonces además el software al seleccionar aquí la línea 220 KB o otro nivel de tensión automáticamente automáticamente ya me va definiendo las distancias mínimas que debo tomar en cuenta a los elementos que hay en el recorrido de la línea esas distancias mínimas también están definidos en unas bases de datos por distintos elementos y para distintos niveles de tensión y estas tablas también se pueden guardar para cada normativo uno mismo puede crear sus tablas de DMS por ejemplo acá tenemos RETIE Colombia está definido las bases de datos para los niveles de tensión de Colombia entonces yo estoy utilizando ya bases de datos que existen y al definir el nivel de tensión me está haciendo referencia a en este caso a una normativa peruana que lo he referenciado y que me define una distancia mínima de 7.3 metros de distancia mínima a nivel de suelo del conductor para terreno normal terreno no transitable por vehículos luego definimos el tipo de configuración digamos un sistema trifásico con un cable de guarda conductor vamos a suponer que sea simple después podríamos analizar un conductor o con dos conductores lo que comentaba el ingeniero Bautista en la última exposición podría simular un modelo con un conductor otro modelo con dos conductores y determinar cuál es lo más óptimo en mi diseño entonces para el ejemplo voy a utilizar un conductor por fase definimos los límites los límites de colocación o inserción de estructuras de anclaje los límites no este es el límite de distribución para la iteración del software hay algunas consideraciones más que hay que tomar en cuenta el esfuerzo máximo de pretendido del conductor referido al esfuerzo de tendido digamos que nosotros aplicamos en el esfuerzo de tendido un EDS del 20% del tiro de rotura pero en el pretendido ¿cuánto es lo que vamos a aplicar? pues aquí nos referimos al porcentaje de esfuerzo del tiro EDS digamos que en el pretendido vamos a aplicar el 85% del esfuerzo EDS pretendido creo que entendemos es la fase en la que uno sube el conductor a la estructura pero todavía no hace el control de flecha entonces lo subimos el cable y lo dejamos ahí 24 horas o 48 horas en ese tiempo el conductor se va a deformar esa deformación representa una deformación en elástica y vamos a recuperar entonces esa es la simulación que hacemos ¿cuál es el esfuerzo que vamos a aplicar en ese pretendido para que el software determine cuál es la deformación del cable que se produce en esas primeras horas y haga la simulación considerando que se recupera esa deformación y para que calcule la fecha final con la deformación después del tendido ¿no? entonces para que haga una simulación de mayor precisión si aplicamos el código nacional tenemos que considerar el factor de cálculo de presión de viento según el código nacional suministro 2011 si trabajamos en otros países podríamos aplicar un factor típico constante que puede ser 0048 o 0042 eso va a depender de cada país ¿en qué hipótesis hacemos el análisis de oscilación de cadena? normalmente deberíamos generar una hipótesis adicional y algunos datos complementarios ¿no? la hipótesis o la norma que vamos a utilizar para la evaluación del acercamiento de conductores de fase a medio vano y bueno entonces con esas definiciones ya podemos ir nosotros a hacer la distribución voy a guardar el archivo entonces vamos a hacer la distribución para la cual hago una confirmación modelo trifásico simple guarda conductor penguin y cable de guarda OPGBW24 y preliminarmente en una distribución inicial vamos a usar estructuras de suspensión tipo S y luego hacemos el ajuste de la distribución con otras estructuras y simulamos el comportamiento de la línea para la distancia mínima en la condición de flecha máxima el software hace esa simulación para la condición de flecha máxima pero en condición de flecha final después del CRIP internamente calcula el CRIP y la deformación inelástica y la simulación que va a desarrollar es para la condición final entonces una vez hecho eso simplemente hacemos la distribución de estructuras perdón algo pasó aquí algo pasó aquí disculpen no tenemos definido bien las estructuras en todo caso voy a cargar aquí un archivo que ya lo venía desarrollando para no perder tiempo aquí está es un archivo que ya venía desarrollando sí sí es el mismo archivo bueno entonces hacemos la distribución ahí tenemos ya la distribución de estructuras con cable de guarda para todo el proyecto hay algunos puntos que no vale la pena acá por ejemplo nos ha ubicado una estructura en un punto que no es lo más adecuado entonces para eso podríamos utilizar algunas herramientas propias del software que nos permiten depurar algunas estructuras como por ejemplo vamos eliminando aquí y dado que la topografía nos permite hacer podríamos lograr vanos de ese tipo y así podríamos ir haciendo algunos ajustes en los puntos que sean convenientes aquí por ejemplo probablemente sea posible hacer eso y ya está eso nos va a permitir optimizar el uso de estructuras en nuestro proyecto estas son las opciones gráficas que podemos aprovechar para poder optimizar la distribución de estructuras ahora aquí lo que hemos hecho es la distribución con un solo tipo de torre vamos a aplicar una actualización de diseño utilizando otros modelos de torre que es lo normal en una línea de transmisión entonces vamos a definir una torre tipo T al inicio de línea en las estructuras de retención vamos a utilizar tipo A con un cuerpo A más 0 y también para los ángulos vamos a usar el tipo modelo A que es usual en proyectos de este tipo se utiliza el modelo A o retención tanto en ángulos como en retención y cuando calculamos el árbol de cargas tenemos que optimizar para que esa estructura pueda trabajar en ambos casos si es que la carga me genera un sobrecosto puedo definir un modelo adicional para ángulos grandes de manera que tendría un modelo A1 o A2 adicional para mi proyecto entonces es parte del análisis que tenemos que hacer y eso se puede hacer evaluando el árbol de cargas de las estructuras entonces vamos a hacer una distribución aquí con este criterio entonces notamos que aquí ya se produjo un cambio el software ya hizo el cambio de la estructura y con ese ya puedo hacer una optimización de la ubicación de estructuras en mi recorrido aquí tenemos algunas alarmas esto por ejemplo nos indica que no estamos cumpliendo con la distancia entre conductores a medio vano y pues si nos sucede eso podríamos utilizar las opciones de edición para poder cambiar esta estructura de repente a un modelo que tenga mayor separación entre fases digamos un A más 0 ya está resolvimos el problema haciendo el cambio de estructuras por estructuras de mayor separación entre fases entonces opciones de ese tipo incluye el software las alarmas gráficas nos indican los tipos de errores cada tipo de error lo apreciamos automáticamente y podemos identificar y tomar acción de acuerdo a nuestra experiencia a nuestro criterio para resolver ese problema entonces la idea es que la herramienta nos entrega los cálculos instantáneamente en función a los criterios de diseño y en función a los cambios que nosotros podemos ir haciendo entonces vale mucho aquí que nosotros apliquemos nuestro criterio para poder tener un diseño más adecuado la herramienta nos resuelve los cálculos en un mínimo tiempo pero yo siempre cuando hago mis presentaciones les digo la herramienta no reemplaza la capacidad del ingeniero la capacidad intelectual la expertise que tuviera para optar soluciones entonces la idea es que aprovechemos las ventajas del software para reducir tiempos pero sin que reemplace nuestras capacidades una vez hecho esto finalmente yo puedo sacar los reportes de diseño de la línea puedo seguir haciendo los ajustes para corregir los errores que aparecen aquí y parte de los reportes podría ser pues calcular la cantidad de materiales o la cantidad de estructuras que estoy utilizando en cada tramo bueno en el tramo 2 no hemos hecho el diseño pero aquí tenemos el resultado del tramo 1 y lo mismo saldría el tramo 2 y con eso ya tendríamos la información para poder estimar el costo de nuestro proyecto otra salida interesante que podemos hacer con esta herramienta es pues reportar esto en planos o sea los planos del proyecto que bueno a ver vamos a ver aquí están los planos los planos cortados a escalas configurables del tramo 1 si queremos ver el tramo 2 cambio el tramo 2 a ver creo que el tramo 2 ahí está el tramo 2 podría ser igual los planos del tramo 2 en este caso en el tramo 2 no tengo todavía distribución de estructuras y así podemos hacer el diseño para todos los tramos y ir reportando para cada uno la información resultante de nuestro diseño otro reporte que es interesante vamos a cambiar aquí aquí voy cambiando de tramo a tramo para ver el perfil voy a exportar solo como una presentación este resultado a un archivo Google entonces voy a exportar esto a un archivo Google algo pasó aquí bueno algún dato algún error pasó ahí pero cuando exporte la data debería salirme más o menos así voy a mostrar aquí un momentito aquí tengo los archivos de otras presentaciones que acabo de esto por ejemplo es la salida de otro proyecto que le hemos llevado a Google lo hemos exportado y ya nos muestra el resultado en una vista en 3D en Google y ahí podríamos hacer alguna observación adicional de cuál fue el recorrido de la línea cómo va el diseño de la línea en todo el recorrido entonces esta es otra de las salidas que nos reporta el software cuando terminamos nuestro proyecto y podríamos incluso presentar pues las tres o cuatro alternativas que hemos simulado tanto en planos en reportes y en vista de planta o en vista en 3D exportando la información a un archivo tipo KML del Google bien yo sé que el tiempo es un poco abusivo es un enemigo para este tipo de casos entonces yo quisiera hacer más explicaciones de hecho vamos a hacer otros eventos seguramente pero también me gustaría escuchar las consultas o las preguntas que pudieran tener los participantes y poder aclararlas antes de terminar la sesión bien voy a leer aquí William pregunta el diseño termina cuando no hay ninguna clase de alarma la idea es esa las alarmas gráficas nos indican cierto tipo de errores entonces cuando vamos haciendo las correcciones y los cambios van desapareciendo las alarmas que pueden ser exceso de carga transversal exceso de humano peso o de repente el límite rotura del conductor distancia mínima entonces el diseño óptimo o el diseño técnicamente adecuado sería que desaparezcan todas las alarmas hay algunas que probablemente podríamos permitirlo porque también hay condiciones en las que por ejemplo puede haber una carga vertical resultante en estructuras de anclaje que están en partes bajas entonces de todas maneras puede haber una carga resultante vertical hacia arriba pero como la estructura es de retención no lo puede soportar Manuel Neftalí Burga nos pregunta ¿se puede exportar del Google Earth los puntos de coordenadas y alturas? sí eso es precisamente lo que acabamos de hacer en el ejemplo hemos recogido la data del Google y el software ha leído las altitudes de los puntos del trazo y también de los puntos intermedios que hemos automáticamente insertado dentro del mismo software el cálculo mecánico lo hace por terna o el reporte como lo evalúo en el caso de líneas de transmisión en el caso de torres lo que se tiene que hacer es el cálculo de árbol de cargas entonces el árbol de cargas el software tiene una opción de cálculo de árbol de cargas hay que de acuerdo a la distribución hacer una definición de las prestaciones que resultan por tipo de estructura entonces por ejemplo supongamos que para la estructura que tipo S el vano máximo que tenemos sea 300 metros y el vano viento sea 350 y el vano peso resultante 3 entonces para los elementos que hemos trabajado esto es simple terna estamos trabajando en simple terna podemos determinar el árbol de cargas tenemos las cargas en condición normal y en las condiciones de falla por rotura de cada fase rotura de fase 1 rotura de fase 2 fase 3 fase 4 si es que aplicamos el código nacional suministro 2011 o la norma americana la NESC aquí el software ya aplica los factores de sobrecarga que corresponden a las cargas tanto vertical transversal y longitudinal en cada punto si utilizamos las normas BDE normas europeas entonces aquí está el otro resultado donde los valores están calculados sin sobrecarga sin mayorar claro al momento de entregar esta información al fabricante tenemos que indicarle nosotros cuánto es el factor de seguridad que debemos aplicar a estos valores en líneas de transmisión con torres de celosía o postes metálicos lo que corresponde es calcular el árbol de cargas y con el árbol de cargas pedir la fabricación de las estructuras si aplicamos líneas de distribución en líneas de distribución ahí ya aplicamos el cambre para hacer el cálculo mecánico de estructuras entonces este es otro es un software complementario al DLTCAT es la versión 21 hace poco hablábamos también de esta herramienta aquí lo que hacemos es determinar la capacidad de operación de la estructura por ejemplo un poste de concreto con fase independiente vamos a hacer el análisis para máximo viento un modelo por ejemplo trifásico con poste de 13-300 vamos a ver cuánto soportaría con conductor de 70 milímetros modelo angular retenida bisectriz para modelo retención tendríamos que utilizar otro tipo de configuraciones entonces el software maneja configuraciones para todas las configuraciones de retenidas que pudieran haber en línea de distribución solo para dar un ejemplo vamos aquí hacemos el cálculo entonces voy a ir por ejemplo a determinar el cálculo de la capacidad de operación de esta estructura para un poste de 12-300 con viento de 94 kilómetros por hora entonces resulta que trabaja solo hasta 200 metros de vano viento cuando el ángulo de operación es 0 grados si el ángulo es 5 grados nos lleva hasta 475 metros con una retenida sin retenida 85 metros si esta estructura si trabajara a 30 grados sin retenida ya no trabaja con una retenida tampoco entonces vamos a agregarle dos retenidas con dos retenidas esta estructura con este tipo de poste ya me permite trabajar hasta 395 metros de vano viento entonces lo que estamos haciendo es analizar el comportamiento de esta estructura para distintos escenarios que es lo que puede ocurrir en una línea de distribución entonces esto se hace con el CAMR con esta herramienta que se denomina CAMR esa distancia de la estructura A más 0 donde se ve para implementarlo en la vía del real es la pregunta que nos hace ASUXX450 las estructuras están definidas en las bases de datos entonces aquí en la base de datos de soportes están definidas las estructuras que estamos hablando en el caso nuestro estábamos hablando de el modelo de estructura perdón estoy trabajando con el DLT aquí en el DLT en el DLT en las bases de datos de estructuras aquí están soportes vamos a la torre de celosía entonces cada estructura está definida aquí en la base de datos por ejemplo el S más 0 es una estructura que tiene una longitud desde el pie del suelo hasta la punta de la torre de 30 metros el S más 3 33 S más 6 36 y así sucesivamente cada modelo de cuerpo y cuando hacemos el diseño este cuerpo se va combinando con la geometría que viene a ser esto de aquí esta geometría que a su vez tiene sus coordenadas para cada punto de engrape de conductor entonces cuando hace la combinación de la cabeza el cabezal o sea la geometría con el cuerpo el software calcula la distancia que queda desde el punto de amarre al nivel del suelo para cada elemento desde el punto amarre al nivel del suelo y va haciendo el seguimiento de la catenaria en todo el recorrido de la línea y me va determinando cuál es la distancia mínima que existe en el recorrido aquí vamos a mostrar por ejemplo la distancia mínima que hay del nivel del suelo del conductor al nivel del suelo en este caso por ejemplo voy a mover esta estructura entonces este conductor queda a 15 metros 15.70 del nivel del suelo claro acá no necesitaría la estructura en este punto pero podría necesitar seguramente mover esta torre a este punto y esta torre a este punto pero resulta que aquí está a 16 metros y a 15 metros es demasiado alto no necesito cuerpos tan altos por lo tanto podría ir a tomar decisión y decir voy a usar una estructura más pequeña S-6 igual acá un soporte más pequeño S-6 entonces manteniendo la misma geometría voy cambiando las alturas y voy optimizando el uso de las alturas de las estructuras alturas más pequeñas lo cual hace que la torre sea más pequeña y sigo cumpliendo con los requerimientos técnicos de distancia mínima de seguridad y ustedes saben que al hacer eso estoy reduciendo fierro estoy reduciendo material en consecuencia estamos reduciendo costos en el proyecto bueno hay muchas preguntas aquí vamos a tratar de hacerlo rápido los datos de carga de los aisladores y para rayos de líneas como los considero para cálculo mecánico del soporte bueno en el Campbell existe está la base de datos de aisladores entonces ahí los aisladores se cargan con su capacidad de rotura y ahí podemos hacer el cálculo de aisladores por ángulos como hemos mostrado hace un momento José Reynaldo Lojano bueno Emilio sería importante que pueda indicar que se podría trabajar con modelos de datos eléctricos como el ecuatoriano bueno en el caso de Ecuador en el caso de estructuras de línea de transmisión casi no hay normas internacionales no o sea usamos estructuras del mismo modelo para distintos países en cambio si trabajamos en líneas de distribución entonces en líneas de distribución sí podemos hablar de bases de datos normalizadas en el caso de Ecuador en particular aquí tenemos las bases de datos de la normativa MER aquí está están todos los modelos en las estructuras del MER ya definidos en las bases de datos de software están codificados con la codificación interna ya definidos y validados por ARCONEL la entidad reguladora del ecuador que incluso sirven para poder llevarlo esta información reportarlo el diseño a un sistema GIS a través de un archivo texto específicamente líneas de distribución por ejemplo el direct exporta un archivo en archivo texto ya con las bases de datos validadas y que con el GIS simplemente uno lo recupera y regenera todo el diagrama todo el esquema geométrico de la red eléctrica codificado en el caso de Ecuador si yo quisiera trabajar en Ecuador en particular simplemente yo recuperaría la normativa MER y eso está relacionado con normas digamos estructuras del MER aquí están las estructuras del MER están los conductores del MER vamos a recuperar conductores del MER vamos a medir un segundito solo para terminar la idea ya está y luego definimos aquí el país que es Ecuador en realidad el software tiene la base de datos de países de todo el mundo no no tiene las bases de datos de armado de todo el mundo tiene de muchos países pero tiene la base de datos de definición de todos los países del mundo y la división política también uno lo puede cargar en el mismo software para que tengamos la ubicación real de cada ubicación geográfica de cada país entonces aquí acabo de relacionar la normativa MER ya estoy trabajando en Ecuador entonces si voy por ejemplo a conductores aquí están los conductores que están estandarizados para el Ecuador en el caso de fases independientes en el caso de preensamblados y ecológicos dependiendo del tipo de red bien a ver otra pregunta que nos hacían bueno Roussel hace un comentario el comentario no lo voy a leer ustedes lo pueden leer se puede ver el recorrido de estructuras metálicas en el recorrido si me dicen que bueno la pregunta de Fred si se refiere a si podemos ver la geometría detallada en el recorrido no lo está mostrando la geometría detallada pero si muestra las coordenadas exactas de los puntos de engrape de los conductores entonces cuando uno grafica aquí el software está graficando en los puntos exactos del punto de engrape y cuando llevamos al google cuando presenta el google nos presenta también la posición de las coordenadas de cada cable entonces la posición del conductor si está georreferenciado y está con las coordenadas exactas bueno nuestro trabajo continúa y seguimos desarrollando seguramente en las siguientes actualizaciones vamos a ir incorporando geometrías que puedan verse en 3D dentro del google air el dlt cat el dlt 2010 que limitantes presenta en referencia al 2020 más solo cuento con el demo bueno el dlt 2010 fue publicado en el año 2010 desde entonces ya pasaron 10 años en 10 años han cambiado muchas cosas por ejemplo el 2010 trabajaba en coordenadas x y relativo no trabajar con coordenadas absolutas no coordenadas no trabaja con coordenadas UTM las bases de datos son más limitadas bueno no trabajaba con configuraciones por países tiene una configuración única acá ya podemos trabajar con múltiples configuraciones por cada país entonces hay muchas diferencias con respecto a la 2010 Fernando Salinas en el software las bases de datos de estructuras torres con sus configuraciones tipo de conductores los niveles de tensión usados pueden ser customizados sí todas las bases de datos pueden ser customizados pueden ser personalizados por país por normativa el usuario tiene la opción de poder personalizar toda esa información y lógicamente cuando tienen el software nosotros le damos cursos de capacitación que les permite hacer ese manejo también nosotros le damos soporte técnico sin costo a los usuarios y les hacemos la customización o la personalización de las bases de datos en caso lo requieran ¿cuál es la diferencia con los softwares de la competencia? bueno el software digamos que se conoce a nivel mundial en línea de transmisión que podríamos decir que es similar o bueno un poco mejor diría yo es el PLS-CAT es un software americano fabricación americana de los Estados Unidos para ser más específicamente es bastante conocido pero también la ventaja nuestra es que el software es muy versátil es gráficamente muy versátil es muy simple de usar es bastante como se dice esto es muy simple eso es la base de entender es un entorno gráfico directo en cambio el PLS-CAT tiene herramientas que son muy tediosas de usar es muy complicado el manejo e incluso para uno aprender a usar el PLS-CAT tiene que llevar los cursos de capacitación que se cotizan en miles de dólares nuestros cursos de capacitación se cotizan solamente en algunos dólares es mucho más simple es mucho más accesible el PLS-CAT es mucho más personalizable para cada país para cada normativa cosa que no tiene el PLS-CAT el PLS-CAT sí tiene otras ventajas pero siempre nosotros decimos que si yo voy a utilizar y voy a necesitar transportar digamos pues 100 cajas no sé 50 cajas de leche necesito llevar 100 cajas de leche o 1000 cajas de leche me compro una furgoneta o un camión pero si voy a llevar una caja de leche ¿para qué necesito un camión? necesito simplemente un automóvil que es mucho más ligero es mucho más versátil esa es la comparación que yo podría hacer del PLS-CAT con respecto al PLS-CAT otras herramientas de software en el mercado hemos visto pocas que están a medio de desarrollo tienen algunas cosas que parecen interesantes pero no al nivel de desarrollo que tiene el PLS-CAT son mucho más simples mucho más reducidas de menor alcance felicitaciones bueno ingeniero Sánchez esta versión ya considera los conductores HDLS este es un tema que lo hemos venido trabajando lo hemos estado analizando cuando esperamos poder activarlo pronto ya tenemos los análisis desarrollados pero si está previsto incorporarlo en esta versión ¿por qué al reportar en planos no sale un error a que se debe? bueno puede ser que algún parámetro no esté bien configurado algún dato se esté repitiendo es cosa de verlo con calma cuando uno va diseñando va revisando esos errores ¿no? en la ponencia no lo puedo y no me puedo analizar no me puedo poner a analizar por el tiempo pero básicamente son por configuraciones de algunos parámetros que de repente no están bien definidos ¿para la evaluación de la hipótesis de máxima temperatura además de la emfacidad también se debe considerar el equivalente CRIP? sí bueno ahí hay que tomar en cuenta creo que temprano han hablado este tema ¿no? hay varios criterios ¿no? por ejemplo el modelo europeo plantea que simplemente hagamos un cálculo del equivalente térmico CRIP y a la temperatura máxima del conductor le agregamos el equivalente térmico y simulamos la línea con una temperatura digamos de 80 o 90 grados incluyendo el equivalente térmico el modelo americano más bien trabaja con curvas de deformación del conductor donde considera que la deformación del cable depende también del esfuerzo mecánico entonces el software puede manejar con las dos las dos opciones el modelo europeo o el modelo americano o sea considerando un CRIP constante como equivalente térmico o el cálculo de la deformación en el tiempo por esfuerzos mecánicos algunos comentarios por favor criterios para el diseño del hilo de guarda yo creo que ahí el ingeniero bautista habló bastante sobre el tema de cómo definir la posición del cable de guarda que tiene que ver mucho con la definición de la geometría de la estructura aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el cable de guarda debe apantallar a la línea y lo que permite el software es verificar en todo el recorrido que se cumpla con los requerimientos del apantallamiento de acuerdo a la posición que se haya definido cómo usar el caso de dos conductores en una línea simplemente se cambia el conductor por tramos yo podría diseñar tramos de la línea digamos de acá para adelante podría borrar la estructura o simplemente ir acá y cambiar el conductor y le digo acá voy a cambiar el conductor claro para eso necesito tener el conductor cargado en las bases de datos voy a cargar un conductor adicional voy a cargar un conductor a CSR de tipo fase independiente digamos Sparrow ya está y digamos que en parte de la línea voy a cambiar algún cambio por ahí que no corresponde entonces en parte de la línea voy a cambiar el conductor a un Sparrow creo que el conductor de guarda lo cambié entonces acabo de cambiar el conductor a un tipo distinto que es Sparrow en este tramo y en otro tramo por acá vamos a ver donde tenemos la estructura aquí sigue siendo rabo entonces acabo de cambiar el conductor en un tramo de proyecto entre dos estructuras de amplia hay otras herramientas más que de hecho podríamos ir hablando entonces yo sé que el tema de manejo del software es bastante amplio lo que vamos a hacer es programar un webcast de manejo de esta nueva versión espero que sea la próxima semana o la siguiente donde los vamos a invitar a todos ustedes para explicarles más detallada y ampliamente el manejo del software y las ventajas que tiene la idea de la presentación en este congreso era exponer un poco las nuevas características y las nuevas ventajas que presenta el software yo sé que hay muchas preguntas aquí tengo 50 preguntas y poder leerlas eso nos va a llevar toda la tarde acá hay una consulta a ver Percy Suárez nos pregunta el DLTK originalmente se utilizaba para sistemas de distribución la versión 21 considera su utilidad sí o sea la versión 2021 en realidad desde la versión 2012 el DLTK tenía dos módulos el módulo distribución que permitía hacer diseño de líneas de distribución hasta 35 KB y el módulo transmisión o full que permite hacer líneas de distribución y líneas de transmisión la versión actual también permite hacer los dos además la versión 2021 permite desarrollar proyectos de líneas de distribución hasta 35 KB también permite desarrollar líneas de distribución en modelo compacto o ecológico y también permite desarrollar líneas de transmisión incluso hasta 500 KB o niveles de tensión superiores el ingeniero Guillermo Locard nos pregunta el software proporciona las cargas a patas de las torres y de allí al terreno no ese cálculo no lo hace el software es un cálculo más geométrico ya que hay que hacerlo pero el software lo que entrega es las cargas mecánicas el árbol de cargas y eso habría que llevarlo hacia las patas nos da un liste de materiales el software lo que le entrega es un resumen de materiales lo que le hemos mostrado hace un momento el complemento con el que está trabajando actualmente se puede utilizar en diseño de líneas para alimentación de que tiene trenes eléctricos en realidad el cambrel cuando hablan del complemento se refiere el cambrel puede desarrollarse o puede aplicarse para cualquier modelo de estructura porque lo único que necesitamos aquí es definir la geometría y eso se define en las bases de datos incluso nosotros le damos a los usuarios soporte para cargarle los modelos de geometría e incluso hacerle una presentación de cálculos preliminares para que ellos continúen luego analizando sus estructuras con este modelo de cálculo para sus proyectos contempla torre de transposición básicamente es básicamente es definir el modelo de geometría en la base de datos e insertar en el punto que sea conveniente para el tendido de fibra óptica con la evaluación de qué punto de sucesión conserva para la fibra bueno en la geometría se define el punto de sucesión o sea si yo defino la geometría de la estructura supongamos que yo voy a definir que voy a agregar aquí un conductor ADSS entonces en la base de datos yo tengo que poner la coordenada del punto de sucesión en la geometría de la estructura entonces al momento de definir la geometría vamos definiendo los puntos de sucesión de las estructuras para los conductores que vamos a emplear para el proyecto o para nuestros proyectos en nuestras bases de datos eso es definición de geometría en las estructuras en base de datos el vano viento el vano peso viene por defecto no el vano viento y el vano viento eso no vienen por defecto son valores que hay que calcularlo porque son variables depende de las condiciones ambientales del proyecto y para ese cálculo podemos utilizar el camera la tabla de fechado la tabla de fechado se calcula en la condición de tendido entonces la condición de tendido se considera el EDS inicial entonces la tabla de fechado es en la condición EDS inicial pero podemos reportar en el software el reporte de flechas para todas las condiciones ambientales incluyendo el CRIP podemos sacar otros reportes de las fechas de los conductores para todo el proyecto en otras condiciones incluyendo el CRIP el archivo del EDS carga archivos PRJ el archivo PRJ es un archivo que generábamos con la primera publicación del DLT que era hace 20 años el año 2000 el año 2000 para ser más preciso después las versiones siguientes desde la versión 2004 que se publicó en el año 2004 manejan el formato DLT si hemos incluido la opción para reconocer el archivo PRJ pero de hecho van a haber muchas informaciones que no van a existir porque esas versiones eran mucho más simples y solo trabajaban con perfil topográfico bueno acá tengo como 60 preguntas de verdad me cansaría respondiéndoles a todos yo les agradezco que tengan la inquietud de preguntar aquí voy a tratar de responder las últimas preguntas de Robert Martínez existe alguna norma de distancia mínima o máxima de cada estructura bueno en el caso del Perú por ejemplo en el código nacional suministro 2011 la sección 252 y la sección 253 hablan de distancias mínimas que debemos tomar en cuenta uno de ellos también habla de las distancias que debe haber de los conductores al cuerpo de la estructura de los elementos que hay en las estructuras así como en el código nacional existen normativas en distintos países no sé si en todos pero sí por ejemplo hemos hecho algunos diseños en Ecuador en Colombia que establecen las distancias que deben existir de estructuras o sea de elementos entre conductores de las estructuras existen también normativas internacionales para evaluar eso como es el caso de la BDE la REA el mismo la misma NESC también establece algunos modelos de cálculo para definir la separación entre fases entre estructuras bueno yo les agradezco mucho el interés que hayan tenido hay muchas preguntas que me he podido responder el tiempo en realidad nos gana yo sé que también ustedes deben estar un poco cansados estamos desde las 8 de la mañana en este en este este congreso que es el primer congreso que hemos convocado hemos tenido mucha acogida y vamos a convocar otros congresos seguramente con mayor mayor acogida con esta experiencia con mayor amplitud porque el tema de líneas de transmisión es un tema muy amplio muy extenso y muy trabajado también hay muchos especialistas en el mundo yo sé que en la tarde todavía continúa en las charlas creo que a las 5 de la tarde la licenciada y en espejo seguramente les va a dar mayores alcances para continuar con la charla en la tarde yo por mi parte les agradezco mucho la inquietud la expectativa como les digo vamos a procurar convocar a otro tutorial exclusivo de manejo del DLTCAT para poder conversar más ampliamente de estos temas muchísimas gracias gracias a todos muy agradecido por la acogida le paso el audio a Jenny para que tome las palabras así es ingeniero aquí estoy muchísimas gracias ingeniero Walter por su presentación y gracias a todos los expositores que nos acompañan el día de hoy y a las ingenieras que han participado de estas charlas en este primer congreso internacional hemos tenido Gracias por ver el video.